Presentación del ganador de premios TV Inteligente LED de gama completa serie E 2014. Con un diseño más delgado, una nítida imagen LED y una experiencia de TV inteligente más inteligente y fácil de usar, tiene imágenes con brillo perfecto. Con el marco ultra delgado y un perfil lateral más delgado, el diseño exclusivo de la serie E es una mejora perfecta para cualquier sala. La luz de fondo LED de gama completa de vicio distribuye los LED en toda la pantalla, lo que brinda una uniformidad de la luz y el rendimiento de la imagen superiores, mientras que hasta 18 zonas LED activas ajustan dramáticamente la luz de fondo LED para adaptarse a las porciones de luz y oscuridad del contenido en el TV, lo que proporciona un contraste de imagen impresionante y un detalle nítido con niveles intensos de negro puro. Y con Vicio Internet Apps Plus con Wi-Fi incorporado, obtiene acceso instantáneo a las últimas películas exitosas, programas de televisión, música e incluso más aplicaciones de primer nivel directamente desde la Internet a su TV. Además, puede controlar y reproducir contenidos sin interrupciones desde su dispositivo móvil a su TV para una experiencia de visualización totalmente integrada en pantallas múltiples. La serie E ofrece una experiencia de TV inteligente más rápida y más fácil de usar. Lleve la serie E de Vicio Hoy a su hogar y experimente un entretenimiento inteligente.